Música Muy buenas forebianos, soy Daniboy, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Ciudadela Y si veis esto, esto lo acabo de hacer ahora mismo porque he intentado grabar este vídeo pero de repente no se ha ocurrido que no se ha grabado bien Así que lo vamos a volver a repetir Y si recordáis en el capítulo anterior hicimos, desenterramos este templo, además ya lo he desenterrado todo entero No hay nada más aparte de aquí, nada, está todo desenterrado Y a la vista para ser atraído por los turistas Así que en este vídeo vamos a hacer unas tres casas aquí De aquí ya he hecho otras tres porque en la grabación anterior que no se me ha completado, no sé por qué Así que vamos a empezar Empezamos con las maderas Vamos a empezar con esta casa Aunque tenga la otra empezada pero quiero empezar esta Colocamos una medida así Espera Así Así va a ser la medida La medida alta Aquí no voy a poner ningún cristal Porque obviamente Las casas estarán pegadas unas a otras Epa Ahora Vamos a hacer la ventana Cambiamos así Hacemos esto también La puerta La puerta delantera No hay trasera Solo hay de una puerta Y el suelo El suelo Es lava Volvemos todo naranja Como la casa Y así tendríamos la estructura en sí Ahora ponemos la puerta de la acacia Y los cristales Y ahora aquí Vamos a ver Algún error Por aquí no ha habido errores No Lo tengo todo bien Aquí ponemos La arena Aquí ya está La casa amarilla Esta ventana va a ser muy pequeña Estará Más como Como algunas casas Sé que hay algunas casas que tienen Las ventanas se casen en el suelo Se pueden ver los pies de la gente Como las bodegas O algo parecido Así ya tenemos la Estructura Ya están las campanas Sonando otra vez Son menos cuarto Ya lo sé No sé si se habrán oído Pero Ahora mismo son Las cinco menos cuarto No Las seis menos cuarto Siempre me equivoco Hacemos lo mismo Aquí Con tres minutos Y Y en la anterior grabación Solo he podido hacer Unas cuantas casas Solo dos O tres Creo que eran tres Y no Y me he tardado siete minutos Siete minutos en hacer dos casas Y aquí ya llevamos muchísimo Y voy a hacer ventana doble Pero eso lo vamos a hacer Solo en unas cuantas casas Las principales no vamos a hacerlo Otra cosa que he hecho Que Os la voy a enseñar Lo sé, Ilag Es que hay un montón de cosas En este mapa Lo vais a ver solo a oscuras En otro episodio O en otro vídeo De Ciudadila Lo podréis ver con luz ¿Lo habéis visto? No voy a decir lo que es Ponedlo en comentarios Y Adivinarlo Pondré Si lo habéis adivinado Respondré en un comentario Correcto Vale Ya hemos hecho La mitad Nos queda la otra mitad Vamos allá Aquí van a ser amarillas Así que El suelo No hay problema Porque Es de amarillo No tengo ni idea De cómo hacerse esta ventana Mira Primera ventana doble ¿Qué voy a hacer aquí? Y me he equivocado ¿A que sí? Bueno Se puede arreglar Así Ahora ya está Arreglado Volvemos a hacer las medidas Sí, esto tapado Porque si no se verá la ventana del vecino Y podremos verle haciendo cosas privadas Y también íntimas Ya está Ahora las puertas Que me he olvidado de las puertas A una memoria a pez últimamente Ostras Pues ahora Que me entero Pues Tengo las casas Por donde no quiero Voy a hacer unos cuantos retoques En esta Y ya está Porque yo quiero que la ventana Enfoque Así Así Y la puerta Así Aquí lo mismo Ahí Así Ya está Ya está La puerta Así Y ya está Así Simple Y hacemos la última casa del vídeo El resto lo haré entre vídeo y vídeo Vale Las ventanas Las ventanas Ahora sí Ponemos esto Así Así Ahora las maderas Colocaremos así No sé cuántas veces he dicho así Pero Me parece que un montonazo Estoy diciéndolo Colocamos No voy a decir la palabra Así Bueno ahora sí ¿Dónde está La madera? Aquí Y otra Aquí Ahora me preguntaréis ¿Para qué? Para hacer La parte de arriba No voy a poner escaleras Porque Eso lo voy a hacer Entre vídeo y vídeo En el interior Lo haré entre vídeo y vídeo O en el próximo Ya vemos nueve minutos No quiero que esto se alargue más Os acabáis de dar cuenta De que acabo de Cagarlo un poquillo Esto quería yo Pues mira Me ha salido igual Que cuando la he maquinado yo La mente La mente No mente Mente Ahora sí Las ventanas Así Quiero que enfoquen La calle Quiero que las puertas Enfoquen En la calle principal Menos las dos primeras Estas tres Y esta Y estas tres también Así que colocamos Las puertas Vale Epa Acabado de pasar ahí Suelo O piso Si eres de latinoamérica Ahora sí Ya tenemos todo Va a haber por atrás Vale Cristal colocado Puerta colocado Cristal por atrás No Por aquí no está Y así solo nos quedará El techo De las Seis casas Tan chulas Que hemos hecho Ahora la madera Voy con la otra también Vale Y solo nos queda Una casa Para Se me está moviendo Todo Eso Algo ocurre Pam Ya está Acabado Espero que os haya servido O os haya entretenido Esto Dale like Comparte con un amigo Suscríbete Para no perderte nada Y también para más ciudadela Y nos vemos en el próximo vídeo Que haga Es decir El especial 50 Mañana lo subo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo